Para muchos dedicarse al comercio es la única salida que han tenido por muchos años. En este tiempo de crisis va el desnivel en las entradas que han tenido los propietarios de restaurantes. Tal es el caso los que trabajan para los habitantes del Catatumbo, que hacen su pare al paso de la ciudad y consumen los platos ofrecidos al público. En el tiempo de cuarentena ha bajado la economía en restaurantes. Sin trabajo y sin nada aquí en Cerrados, ¿qué podemos hacer? Pedirle mucho al señor por todo esto, lo que está pasando. ¿El ingreso de pasajeros ha disminuido del Catatumbo? Nada, nada, ingreso, nada. No hay ingreso de pasajeros, no hay nada. Los pasajeros no pueden venir, está todo trancado, ni para un lado ni para el otro se pueden mover. Tengo hasta una señora aquí con un señor enfermo de una pierna también que no se puede mover para ningún lado. Y ni para un lado ni para el otro, no se ha podido ir por eso. Según cifras, el comercio ha bajado en su economía. Las personas que reciben a visitantes en sus negocios no han podido en estos días de cuarentena ofrecer sus servicios de manera normal. Nada, porque yo me complemento aquí del tráfico de los piratas y de lo que viene del Catatumbo, la gente que sale. Con eso me complemento yo. Eso es lo que está pasando por aquí. Aquí en Ayer, eso en otros. Se ve lo que viene del Catatumbo, los pasajeros y todo el tráfico, y todo, todo paralizado. Entonces, no tenemos ni para. Imagínense. Todos coinciden en que les preocupan las pérdidas y cómo llevarán el pan a sus viviendas.